8 de la noche aquí en Salamanca, recién queriendo oscurecer. Cielo despejado. 8 de la noche en Salamanca, 2 de la tarde en Ecuador. Aquí, 8 de la noche, está todavía claro, recién quiere oscurecer. A partir de la 8 y cuarto, 8 y media, ya oscurece. Y así, seguirá cambiando. Llegará el medio abril, las 9, 10 de la noche, y estará clarito como ahora. Reportaje en vivo y en directo, desde filmaciones salmantinas Huawei, de Quebec de Ecuador, aquí, presente en Salamanca. Exclusivamente para Al Tanto Los Ríos, Televisión Digital, de Mocache, Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Saludos Ecuador, saludos al Tanto Los Ríos, desde Salamanca, España.